Y hoy está crecido el mar, no es que la marea suba por un hecho natural Y es que llora yema ya, llora por todos los rumberos que hoy en el cielo están Y a Colón ahoyaré Salí de La Habana, con destino a matanzas Que ya sabes, tengo aguanto De la rumba, de la columbia Y no por pura información Voy a taparme del sabor del contenido verdadero Y saludar a los rumberos Timberos, saludar a los rumberos de mi Cuba, como no Mira, Chano Pozo, Rocona Mulense y Andrea Baró Saldiguera, Virulilla, de la rumba los mejores Y los que no he mencionado, le canto con mil honores Música Salí de La Habana, y ya estoy en matanzas Aquí la cosa es que vente Hay ambiente a rumba O aguanto en Colombia Yo que llegué con mi torada Y me dijeron los rumberos que esta rumba es con violín Y dice así ¡Vamos! Que todos los rumberos estén muy atentos Es que la rumba esta buena y esto acaba de empezar No me digas que tu conmigo no vas a bailar Raca Chaca Bam Bam Timberos te está llamando la meta Raca Chaca Bam Bam Que hay rumba, que son bolero y mambo, que son cha 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 Raca Chaca Bam Bam Mírame aunque esta no se equivoca y aquí no hay casualidad Raca Chaca Bam Bam Y quieres que te haga, quieres que te lo juro, la rumba es lo que tú quieres, guau, guancón, te voy a dar, mira, ya con lona hoy haré. Roberto, rompe el macho, compay. Ah, candela. Ah, ahí nada más. 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 Llámala, llámala, llámala. Bamba, miroco, guampa. Dice... Bamba, miroco. 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 Bamba, miroco.